Bueno, hoy un breve vídeo para comentar la toma de posesión de Mañueco ayer en Castilla y León. Como no podía ser de otra manera, los partidos, bueno, el Partido Socialista y los demás de extrema izquierda, esa que se compró el chalé de Galapagar y que lo está pagando gracias a crear un ministerio que se ha sacado de la manga, que no sirve para nada más que para dilapidar dinero, y todos los de ese partido, y los del partido que ha hundido a España, convirtiéndola en Venezuela, estanterías vacías, huelga de camioneros, gente trabajando a pérdidas, obreros, gente, en teoría, de izquierdas, socialistas, votantes de él, a los que ha sumido en el paro y en la más absoluta miseria, para pagarse el sueldazo de presidente del gobierno, vestir trajes, usar coches oficiales, comprar una nueva flota de vehículos oficiales para el ministerio, 620 millones más 500 millones del ministerio, más lo que le paga la de Podemos, más lo que paga la del Garzón, 23 ministros, cuando Rajoy tenía 13, vilipendiando, dispendiando, un descalabro de dinero, un descalabro de gestión, ha convertido a España en la mierda, tiene la deuda pública, y bueno, una cosa, los socialistas que dicen, ay, que pagamos pocos impuestos, mira, si quieres pagar los míos, págalos todos, en serio, tú pagas lo que quieras, pero déjanos en paz a los demás, que toda esa gente que aplaude la gestión de Sánchez, es que hay que ser memo para aplaudir la gestión de Sánchez, y todavía que esos, esos que han llevado a la ruina económica del país, los 20 céntimos sanitarios, son mil millones más que tú, yo y demás vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo, en deuda pública, que podría haber dicho, mira, pues bajamos el IVA y recortamos gastos, quitamos asesores, me voy a poner yo, Pedro Sánchez, 1200 euros al mes, y no voy a cobrar extras, ni nada, ni gastos de representación, voy a ir andando en bicicleta y en metro, que es lo que tendría que hacer, esto y los de Podemos, otro garzón podría hacer lo mismo, la Montero decir, mira, voy a quitar todas las asesoras y todas estas cosas, y vamos a quitar dinero a las ONGs, a los chiringuitos, a la GTVIQR, X, Y, Z, y todos estos mamotretos y chorradas que estamos creando, que no sirven para nada porque hay una deuda pública, o sea, agrandamos la deuda pública, no, hacemos más que incrementar la deuda, y lo que hay que hacer es rebajar la deuda, pues como les parecía poco todavía, mil millones de euros de deuda pública más, con lo del 20 céntimos, que podría haber dicho, mira, bajo el IVA, ingreso yo menos, me quito yo de los ministerios, ah, pero eres insolidario como seas, de izquierdas, socialista o comunista, y autónomo, camionero, transportista, ganadero, agricultor, que trabaja de sol a sol, de la mañana a la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 11, para dar de comer a Garzón, que luego critica la ganadería y la carne, y le parece mal la agenda 2030 y tal, hay que comer carne una vez por semana solo, todos esos señores, señorones, de clase alta de, o sea, que vale, antes la clase alta era los del PP, pero ahora los socialistas van de traje y corbata, y los comunistas de Izquierda Unida Podemos, no hay más que ver a Garzón, y no se ha comprado un traje de 50 euros como me compré yo en Carrefour, que es el que llevo aquí en otros vídeos, 50 euros en Carrefour, no hay, en fin, lo que cobra este señor al mes, no lo cobran muchos de los que lo han votado al año, y todavía se atreven a criticar a Podemos, porque entra, oh, la extrema derecha en el poder de Castilla y León, que esto no hay vuelta atrás, decía, pero estamos idiotas, en serio, extrema necesidad, yo dije el otro día en un vídeo por aquí en este canal, que Vox es de izquierdas, porque hoy un meeting estuve, pues para, mira, la Junta de Castilla y León, vino aquí Espinosa de los Monteros, y lo que hablaba este señor, era el discurso de los socialistas, en la época de Felipe González, vamos a ayudar al obrero, vamos a ayudar a las clases trabajadoras, vamos a ayudar a los autónomos, no queremos que hundan a la clase baja a impuestos, o sea, a mí me pareció un señor normal y corriente de la calle, luchando por los intereses de las clases empobrecidas, diciendo que además en la ciudad donde vivo yo, que ya él conocía una persona a la que le habían hecho el empleo por la subida a los 1.000 euros de estos, que claro, es muy fácil subir el sueldo, cuando tú no ganas para pagar el sueldo, yo le propondría a Garzón o a Irene Montero, que todos los asesores, o asesoras que tenga, los pague ya de su bolsillo, vale, tú tienes 6.000, 7.000 euros al mes de sueldo, quieres contratar un asesor, porque no tienes ni puñetera idea de lo que tienes que hacer, porque lo que pasa con muchos ministros del gobierno de España, que no tienen carrera, ni estudios, ni trabajo, no han trabajado en su puñetera vida, los socialistas, no sé, gente que es que no tiene experiencia laboral ninguna, bueno, esta cajera de supermercado, gran currículum, vite, otros haciendo carrera de universidad, para no tener empleo, o para no ganar, o para emigrar al extranjero a trabajar, médicos, enfermeras, en Inglaterra, en Portugal, luego es que hay recortes en sanidad, no amplían, oye, pero para dispendio, para crear el Ministerio de Igualdad Animal, ahora, no es un ministerio, es una dirección general, me parece, y que se atrevan a criticar a los que quieren ayudar a los ciudadanos de este país, claro, a ellos les parece mal, porque ellos quieren hundirlos, como creen que no los han hundido lo suficiente, ya tienen 20 millones de españoles en la pobreza, que no pueden poner calefacción, ni encender la luz, ni poner la lavadora, y ya no llegan a fin de mes, no pueden pagar la hipoteca, y todavía le parece mal que haya alguien que quiera luchar por las clases bajas y humildes de trabajadoras, y le quieren desprestigiar de izquierda, o sea, de extrema derecha, nazi, y, vamos a ver, porque pide la legalidad, claro, los que hacen ilegalidades les parece mal que venga alguien clavando por la legalidad, la legalidad es que tú entres legal a un país, la legalidad es que no mates a nadie, la legalidad es que hombre y mujer son iguales, esto es el discurso de Vox, que hombre y mujer son iguales, claro, es que para Irene Montero, el ministerio de desigualdad, solo existe la mujer, o sea, el ministerio ese, y ella, tenían que estar en el juzgado, por violar la constitución española, porque desigualdad absoluta, o sea, para ella, mujer, 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 el hombre nada, tú eres hombre, te apuñela la mujer, o te envenena, no pasa nada, si es mujer hay violencia de género, ¿qué violencia de género? En fin, que me caliente, no quiero decir nada más, que me pareció una vergüenza, el discurso del Partido Socialista, que se ha juntado, para llegar al gobierno, con los Bildú, etarras, el señor, bueno, lo del señor igual, queda muy grande, Arnaldo Otegi, o sea, Arnaldo Otegi, es un señor, que quiere destruir España, ¿cómo un partido, el gobierno, tiene una alianza, con alguien que quiera, destruirse, cargarse el país? Pedro Sánchez, bueno, es verdad, la verdad, ahora que lo pienso, Pedro Sánchez, no me extraña, que esté con Bildu, con PNV, con ERC, claro, se han juntado, todos los que quieren destruir España, lo que pasa, que le se las da de, socialista, obrero, español, pero, de socialista no tiene nada, de obrero tampoco, y de español, menos, y se han juntado con, tres, cuatro partidos, para que le apoyen los presupuestos, y demás, que quieren destruir el país, porque, ¿qué quiere el PNV? ¿Qué quiere Bildu? Independencia del país de las cosas, ¿qué quiere ERC? Independencia del país, o sea, quieren fragmentar España, quieren destruirse, destruirnos, destruirse, también se van a destruir ellos, y se separan, o sea, quieren cargarse España, y los malos son los que quieren proteger, la nación, la igualdad, los derechos de los españoles, y quien no viole la, o sea, estamos hoy a favor de quien viole la legalidad, bueno, claro, es que lo que ha hecho también el PSOE, durante los últimos años, con dos sentencias del Tribunal Constitucional, de estados de alarmas ilegales, Dios los cría, y ellos se juntan, bueno, buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like.